hola qué tal muy buenas tardes de menos otra vez más a otro vídeo en el siguiente tengo que ser los tipos para el signo de libra pero sería el tema del amor las parejas y el romance en esta primera pincena del mes de junio muy igual con el vídeo puede llegar a conectar con el mensaje pero vamos a ver libra que viene para ti con respecto al tanto siento que está trabajando mucho con tu oscuridad siento que estás trabajando y conectar con tus guías conectar con tu luz con tu luz y con tu amor propio también me creo que mira lo que te decía la parte de la del 8 de espadas es trabajar con el espejo que quiere decir trabajar contigo mismo contigo misma trabajar con tu sombra mucho ha hecho de working mucha terapia muchas cuestiones de introspección de estarte analizando de ir obviamente algún tipo de terapia terapeuta del psicólogo el psiquiatra e incluso trabajando por ejemplo con el tarot con constelaciones familiares todo lo que tenga que ver con el que te brinde información de ti que tú no conoces que creo que veo es que obviamente estás trabajando mucho desde tu oscuridad para ser consciente muchas cosas la corte de la reina de espadas te habla mucho de en espadas y rey de oros aquí lo que siento tiene que ver mucho con el estar analizando tiene que la reina de espadas te habla mucho de varias cosas de comunicación como te comunicas como le dices al otro como te sientes que quieres tal cual tus pensamientos tus metas que quieres lograr tal cual en la forma en que tú piensas o sea como piensas por ejemplo muchos problemas que se dan en pareja es que damos por hecho y cosas que pensamos del otro sin realmente ser ciertas pensamos una cosa y realmente la otra persona está entendiendo otra cosa o decimos algo y la otra persona tiene otra cosa entonces aquí te están hablando mucho de la habilidad de comunicarte el rey de oros te habla mucho de la solidez la tiene que ver con esta capacidad de tener los pies en la tierra esta capacidad también de conectar con la solidificación de una como decirlo pues de una familia o de una relación tal cual porque digo familia porque aquí tienes este compañero como está diciendo aquí me hablan de situaciones donde de alguna forma te estás interesando más por el dinero siento que en este momento le estás dando un poquito a la espalda a la presión del amor la presión de pareja hasta el cual porque te interesa más la presión del dinero y está bien aquí lo que veo es que es mucho trabajo el que puedes estar haciendo en cuestión terapéutica sobre todo trabajo de sombra el 8 de espada se habla mucho de situaciones con tu sombra aquí lo que veo tiene que ver con este me habla es que si te estás enfocando mucho tus metas están más enfocadas en la cuestión del dinero en la cuestión de material tal cual y por otro lado lo que tienes aquí bueno vamos a interpretar esta reina de espadas que te habla mucho géminis libra y acuario géminis te hablan mucho de la convivencia social libra te habla mucho de las relaciones del matrimonio del equilibrio también de la socialización como tal pero en equilibrio y acuérdate hablo mucho de la libertad es decir libra te está hablando de ese equilibrio entre lo social y tu propia libertad entre una pareja y tu libertad tal cual sea qué términos estás o qué planes tienes en este sentido quieres una pareja pero te quiere sentir libre o quieres convivir con las personas sin tener un compromiso formal y por tiene que ver con las terapias tiene que ver con el trabajo obviamente enfocándote en el trabajo y capricornio tiene que ver con el éxito sobre todo te hablo mucho del éxito a nivel profesional es decir estás trabajando mucho lo que veo que son las partes importantes aquí es trabajar por ejemplo cuestiones de el trabajo cuestiones de cómo sentirte bien en tu en tu profesión el cómo no limitarte en tu profesión no sentir de alguna forma es como disfrutar por ejemplo tu profesión y si no tienes una profesión que puedes disfrutar porque lo digo porque tienes capricornio que es el el signo que está en casa 10 y que casa 10 está mucho en medio cielo y medio cielo significa tu profesión perfecta y aquello que te puedes dedicar que donde vas a obtener éxito donde vas a obtener dinero donde vas a obtener esa satisfacción de haber contribuido con el mundo con la sociedad y sentir que esas las cosas bien porque eso es tú como tu profesión perfecta por así decirlo dentro de tu carta natal aquí lo que te dicen es como enfocarte más en la cuestión de el dinero la opción del trabajo obviamente no te veo tan tan centrado en la opción del amor lo que sí veo con la lucha con la fuerza tiene que ver con dominar tus miedos sus inseguridades trabajar obviamente tus inseguridades trabajar tus miedos trabajar con ciudad tu estrés etc todo lo que tenga que ver con tu sombra conocerte mejor y enfocarte mejor es que me me gusta mucho la carta de la rena de espadas tiene que ver con situaciones como muy específicas como tu mente muy específica vayamos a enfocar tus pensamientos en el enfoque en algo importante te veo como en una persona más enfocada vuelve lo mismo en el dinero en el trabajo y compartiendo con una amistad con la familia con incluso este con un perrito una mascota un gatito etc no no te veo tanto en cuestiones de pareja porque tienes como otras metas en este momento puede ser que más adelante sea diferente aquí lo que veo también es que vienes trabajando en muchas situaciones por ejemplo un divorcio una separación de una tradición incluso situaciones donde alguien te de traicionar por la espalda me están diciendo te te hago literalmente te veo una espada en la espalda y ahorita lo que estás buscando es paz es que ella recuperarte de tu pasado recuperarte de tu a tu salud emocional tu salud mental para que puedas volver a confiar aquí lo que siento más que nada es como estarte y estar trabajando en tener estabilidad mental emocional física y sobre todo el tener cierta estabilidad en tu vida que es lo importante y no veo vuelvo a lo mismo cuestiones de de pareja pero sí que veo mucho amor propio la parte de la fuerza te habla del ego te habla de tu energía de tu yo de quién eres tú descubrir quién eres tú descubrir tu potencial y obviamente utilizarlo sobre todo por la cuestión del trabajo hasta que el vídeo de hacer lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos